Mariana Rodríguez compartió unas fotografías donde mostró el parentesco que tiene con Francisco I. Madero. En dichas imágenes se observa a su bisabuela Mane siendo sostenida en los brazos de su tatarabuelo Gustavo A. Madero. Después, en otra imagen ya se puede apreciar a Gustavo A. Madero al lado de su hermano Francisco I. Madero y conforme a la línea familiar, este último sería su tataratío. Anteriormente, Mariana ya había compartido un poco de su descendencia familiar, algo que destacó su esposo y aspirante a la presidencia de México, Samuel García, durante la ceremonia por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana.